Los gobiernos estatal y federal mantienen una vigilancia permanente en la zona occidente de Michoacán, derivado de enfrentamientos y problemas entre grupos delincuenciales, cuyas amenazas han trascendido a redes sociales. Silvano Orioles Conejo, gobernador del estado, refirió que dichas amenazas anunciadas en redes virtuales se trata de una dinámica que traen los grupos. Hemos ubicado los puntos, digamos, a mayor riesgo, uno de ellos que es el cruce hacia Gilotlán de los Dolores, que es donde hay este acoso permanente, y otro punto que está en el municipio de Cualcomán, límites con Chinicuila, el cruce del Guayabo, por la comunidad de Trojes, que también lo estamos vigilando de manera permanente, para evitar que se generen más disturbios o desencuentros o problemas de enfrentamiento entre los grupos. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que la vigilancia en la zona se ha intensificado de manera coordinada con el Ejército y la Guardia Nacional, y con Marina por el lado de la costa en puntos críticos. Ana Paula García Velázquez, Noti Video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!